Y ya regresamos con más amor, pura Santa Cumbia Ayer le dije a mi compadre que yo quiero un amor Pero que sea flaca chaparra porque gorda no Ayer le dije a mi compadre que yo quería un amor Pero que sea flaca chaparra porque gorda no Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que sea flaca compadre porque gorda no Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que sea flaca compadre porque gorda no Las gorditas quieren vestirse puro de chambelán Si no se los compras compadre se van a enojar Las gorditas quieren vestirse puro de chambelán Si no se los compras compadre se van a enojar Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que sea flaca compadre porque gorda no Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que sea flaca compadre porque gorda no ¡Pare mi burro! ¡Pare condenado! Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua Yo tengo un burrito y no tiene compañera La que lo acompaña es una preciosa yegua El burro le dice a la yegua condenada Ya estás muy grandota para que seas mi amada El burro le dice a la yegua condenada Ya estás muy grandota para que seas mi amada Y voy a crecer y lo vas a ver Unas y más chinitos vamos a tener Y voy a crecer y lo vas a ver Unas y más chinitos vamos a tener Y el saludo se va hasta el rincón bonito Para el pequeño coche Ya me voy a trabajar Para la vida gozar Ya me voy a trabajar Para la vida gozar Pobre yo ya no seré Trabajando ganaré Pobre yo ya no seré Trabajando ganaré Y el saludo va para la familia García Y la familia Sánchez Por favor Mi suegra tenía un gato Pero se le escapó Porque donde vivía no hallaba ni un rato Mi suegra tenía un gato Pero se le escapó Porque donde vivía no hallaba ni un ratón Ya no volvía a la casa Ya nunca volverá Porque el pobre gatito ya encontró a su mamá Ya no volvía a la casa Ya nunca volverá Porque el pobre gatito ya encontró a su mamá Su grita ya encontró a su gato Y el saludo se va Hasta Guadulmán de Jiménez, Oaxaca, México Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita, se marchita En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva Se marchita, se marchita Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer Ay la hojita, la hojita se está cayendo Ay la hojita, la hojita se va a caer En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre bloquita Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que no asustaría Con lo que yo le tengo pensado La casigaría, sí señor O la guacharaca La casigaría, sí señor Con la guacharaca La casigaría, sí señor Con la guacharaca La casigaría, sí señor Con la guacharaca Y seguimos bailando Pero con más sabores Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste Las florecitas lloraban Tristemente se decía Tristemente se decía Tristemente se decía Ya sé por qué nos regalaban Una mañanita triste Una mañanita triste Una mañanita triste Las florecitas lloraban Tristemente se decían Tristemente se decían Tristemente se decían Ya sé por qué nos regalaban A Dios eterno le pediremos Que nos ayude a seguir viviendo A Dios eterno le pediremos Que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos sin una flor Se ven muy tachas y sin color Porque los campos sin una flor Se ven muy tachas y sin color Granito de sal Que sale del mar Granito de sal Que sale del mar El granito dice Vamos a bailar Muevan las caderas Con este compás El granito dice Vamos a bailar Muevan las caderas Con este compás Lo que no ¡Hora! ¡Santa cumbia! En un baile que yo estaba En un baile que yo estaba En un baile que yo estaba Oigan bien lo que pasó Todito estaba tan lleno Todito estaba tan lleno Todito estaba tan lleno Señores que apretas son La cosa estaba animada La cosa estaba animada La cosa estaba animada Pero vino el apagón Y al quedarse todo oscuras Y al quedarse todo oscuras Y al quedarse todo oscuras Vino luego el agarrón Juanita gritaba Me agarran mis aguas Y como doña Teresa Traía sus cuatas y cunacias Gritaba desesperada Por favor dejen mis hachas A don Pedro le sacaron Un grito de un pisotón A Rosita le jalaron La puntita del tacón A Josefa le picaron Unos joyas y gritó ¿Quién fue ese gran atrevido? ¿Quién fue quien me lo picó? El apagón Ay, 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 el apagón Y luego, luego Hay el agarrón El apagón Ay, ay, el apagón Y luego, luego Hay el agarrón Y eso es Para que lo coces Chiquitita Echa hermanario Que retumben esas teclas Música 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 Música